El Colegio Integrado del Carare lleva 49 años formando a los cimitarreños. Desde el 2006, en convenio interagencial con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se viene desarrollando las modalidades agropecuaria y ambiental, elevando el potencial estudiantil de vuelta al campo, hecho que convierte la granja experimental en la primera de la región del Magdalena Medio, y la cual por intereses particulares y políticos, hoy está en riesgo de perder algunas hectáreas. Dave Bersolín Sáenz-Kitian, coordinador académico, y quien en los últimos dos años se ha desempeñado como rector encargado, reveló detalles de este impasse. Estamos en pleno agite político porque algunos funcionarios de la administración están altamente interesados en cinco hectáreas de nuestra tierra para construir el coso municipal. Ya hemos tenido entrevistas con dichos funcionarios por la emisora, en las oficinas de nuestra institución, para mostrar la inconveniencia de ese proyecto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros proyectamos en esta institución es tener esta granja como un pulmón en medio del corazón de cimitarra. Así como muchas ciudades a nivel mundial tienen un pulmón en medio de ellas, queremos construir acá un pulmón que sea ambiental y que sea turístico. Entonces, no le queda nada bien a nuestra granja tener un coso municipal donde vendrían los animales más enfermos de la región, los abandonados o animales que estén en calidad de maltrato. Entonces, estamos pidiendo a la alcaldía municipal y al departamento que busque otras tierras. Ya, de hecho, el personero municipal y unos exalcaldes y concejales del municipio han expresado que hay otros terrenos del municipio donde pueden hacer eso. Entonces, estamos buscando precisamente eso, proteger nuestra tierra, proteger nuestra CDC y lo vamos a lograr. El representante de la institución educativa solicita el respaldo de todo el cuerpo docente, administrativo, estudiantil, padres de familia y egresados, para defender por lo que tanto se ha luchado. El señor rector se reunió con el secretario de Agricultura el viernes pasado y ya han llegado unos acuerdos. El acuerdo generalizado es la protección de la granja como la CDC del Colegio Integrado del Carare. Entonces, inclusive algunas personalidades han dicho no, pero es que para qué tantas hectáreas. 44 hectáreas realmente no es mucha tierra para esta región de Cimitarra donde las fincas tienen mínimo 1000 hectáreas. 44 hectáreas es algo pequeño y al proyectarlo al futuro, dentro de unos 20 o 30 años, eso será un lugar maravilloso donde las futuras generaciones vendrán a experimentar, a aprender y a disfrutar de la naturaleza aquí en medio del Carario PON. Se estima que esta semana se realice una marcha rechazando la iniciativa tomada por la Administración Municipal. Por su parte, el docente José Lito Meneses, quien es el encargado de las clases de pecuaria en la Granja Experimental, indicó que perder terreno de la granja es quitar los sueños de los estudiantes que ven de este espacio la realización de proyectos de vida. Hombre, eso es como que nos quitaron la cabeza, porque realmente la granja para la institución es un todo, empezando de que nosotros venimos trabajando alrededor de 27 años en la parte agropecuaria. Y ustedes saben que Cimitarra es un municipio, creo que puedo decir que es el más extenso de Santander, y es un municipio totalmente ganadero. El 75% de su área es ganadero y un 25% es agrícola. Buscamos ofrecerle a la juventud, a los estudiantes, a la gente que viene de atrás, otras alternativas de profesionalización, de experiencias. Ya estamos volviendo a mirar otra vez hacia el campo, no estamos mirando en unos años atrás, en otros tiempos, que la ciudad era lo mejor. Hoy en día la gente se está entendiendo y ya se ha dado cuenta de que el campo nuevamente está cogiendo ese impulso, ese auge y que hay que ponerlo a producir. Para nosotros la granja es vital, porque no solamente estamos trabajando en la parte pecuaria, estamos trabajando en proyectos agrícolas, estamos trabajando en proyectos ambientales, que es una necesidad de todos y es un compromiso de todos. Y queremos hacer de la granja como una granja experimental, una granja autosuficiente, una granja demostrativa para el sector. Estudiantes también se suman al llamado de la defensa de la CDC. Por ejemplo, el administrador José Andrés Díaz, quien es egresado de la institución, expresa que la granja experimental del SICA es un espacio para que los jóvenes inviertan el tiempo aprendiendo y a su vez direccionen sus vidas en torno al campo. Esto, el llamado es que apoyemos más la parte agropecuaria, ya que pues esta granja no cuenta con mucha, no es una granja muy tecnificada que digamos, porque nos hace falta muchas cosas que tecnificar, que arreglar, porque necesitamos mucho más equipos, equipos, herramientas para que los alumnos aprendan, no tenemos toda la herramienta. Entonces el llamado es que apoyemos la granja, que ya que tenemos aquí unos muchachos que son futuros del mañana, que quieren, hay unos muchachos que se les ve mucho el entusiasmo de aprender, de seguir adelante, pero entonces nos hace falta unas herramientas para que ellos aprendan aún más y salgan mejor preparados de acá a la granja. A esa voz de protección también se suma Carol Guiza, quien defiende su argumento en la importancia del sector agropecuario como desarrollo del municipio. Pues la verdad nos estarían afectando grandemente nuestro nivel académico, porque es de verdad mucho lo que aprendemos acá y sería algo muy mal hecho para nosotros, nos estarían perjudicando bastantemente. Nosotros no podemos dejar que eso pase, que vienen más personas y todos esos proyectos son los que hacen cimitar a lo que hacen y lo que hacen todo el mundo, la parte agrícola. Nosotros comemos de esto, del cacao, del plátano, de todo eso, del ganado, la leche, o sea, eso hace parte de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!